La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso... No habrá más lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido Ni más amor que el amor al gran hermano No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo No habrá arte, ni literatura, ni ciencia No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad Todos los placeres serán destruidos Pero siempre, no lo olvides, siempre habrá el afán de poder La sed de dominio que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil Siempre existirá la emoción de la victoria La sensación de pisotear a un enemigo indefenso Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro Fígurate una bota aplastando un rostro humano incesantemente Nosotros controlamos la vida en todos sus niveles Te figuras que existe algo llamado la naturaleza humana Que se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros Pero no olvides que nosotros creamos la naturaleza humana Los hombres son infinitamente maleables O quizá hayas vuelto a tu antigua idea de que los proletarios o los esclavos Se levantarán contra nosotros y nos derribarán Desecha esa idea Están indefensos como animales La humanidad es el partido Los otros están fuera Son insignificantes Los hechos no podían ser ocultados Se los exprimían a uno con la tortura Y le seguían la pista con los interrogatorios Pero si la finalidad que uno se proponía No era salvar la vida sino haber sido humanos hasta el final ¿Qué importaba todo aquello? Los sentimientos no podían cambiarlos Es más, ni uno mismo podría suprimirlos Sin duda, podrían saber hasta el más pequeño detalle De todo lo que uno hubiera hecho Dicho o pensado Pero en el fondo del corazón Cuyo contenido era un misterio incluso para su dueño Se mantendría siempre inexpugnable Inexpugnable ¡Gracias! 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 Muy bien, muy buenos días Y ya explico todo lo que estamos queriendo decir ¿Por qué he tomado esa primera parte? Porque esto es un fragmento del libro 1984 De George Orwell Que salió a la luz un día de junio de 1949 Hoy, 4 de junio El día 8 de junio Es decir, dentro de 4 días Se conmemoran los 66 años De la primera edición lanzada al mundo De 1984 de George Orwell Y al mismo tiempo El día 7 Es decir, dentro de 3 días Se conmemora en Argentina El día del periodista Entonces yo dije Uniendo esas dos fechas Tan simbólicas Vamos a tratar de hacer un programa Donde incursionemos por un lado En ese mundo asfixiante Y totalitario Que plasmó también George Orwell Con mano maestra Sin ninguna duda En 1984 La novela 1984 Una novela de ciencia ficción social Y de ficción política Y al mismo tiempo Ya que George Orwell También era periodista Además de ser novelista y ensayista Vamos a hablar Del día del periodista Tal como prometí La semana pasada El día del periodista El día 7 de junio Se conmemora El día del periodista argentino Porque en distintos lugares del mundo Se conmemoran en otras fechas El día del periodista argentino ¿Por qué? Porque el 7 de junio de 1810 Apareció la primera página De aquel primer periódico argentino Que se llamó La Gaceta Editado por Mariano Moreno Inmediatamente después Del 25 de mayo de 1810 No habían pasado todavía 15 días Cuando ya apareció La primera página impresa De opinión Dentro de lo que eran En ese momento Las Provincias Unidas Del Río de la Plata Después la República Argentina Bien Y como George Orwell En 1984 Habla también De un mundo totalitario Y opresivo El que era periodista Y que tuvo una visión Realmente Extraordinaria De lo que iba a pasar En el futuro Con el gran hermano Con ese ojo avisor Que todo lo controla Y que lo estamos viviendo 60 años después Lo estamos viviendo Quizá no en la forma De la tortura física Que él plasmó En su libro Pero también Sí En la tortura psicológica Que eso significa Al mismo tiempo Hemos puesto la música De El comienzo De Así hablaba Zaratustra De Richard Strauss Que ilustró En su momento Aquel filme Maravilloso De ciencia ficción Que se llamó 2001 Odisea del espacio Yo hice un combo Es decir Una melange Una Traté De Incorporar Una cosa A la otra Espero que salga Todo bien Espero que ustedes Se den cuenta 1984 Es un libro De ciencia ficción social De ciencia ficción Política Nosotros hemos puesto Música De ciencia ficción Científica Valga la redundancia Y al mismo tiempo Vamos a hablar De el periodismo De manera general Porque eso significaría Un programa Más exhaustivo Pero yo dije Bueno Se vienen las dos fechas Se viene el 7 de junio Y el 8 de junio Vamos a tratar De encontrarle Algún nexo Entre ellos Y sí Vaya si se lo he encontrado Y sobre todo Repasando 1984 De George Orwell Y sobre todo Advirtiendo Lo que está sucediendo En el mundo Del periodismo No solamente En la Argentina Sino en toda esta parte De occidente Bueno A ver La fantasía totalitaria Y alienante Que Orwell Plasmó en su libro Es una suerte De metáfora Sobre En ese momento Sobre La patria O la potestad Mejor dicho Que tienen los estados Sobre los individuos Algunos estados Dictatoriales Totalitarios Sobre los individuos En este caso Vamos a hablar De occidente Porque lo que está sucediendo Nos toca a todos Digo occidente Por decir Esta parte del mundo Que está Que es Este Que está avanzado Que está civilizado No voy a hablar Del oriente medio Ni del extremo oriente Aunque también allá Tienen una Situación parecida Pero voy a hablar De toda esta parte De Europa Del este Hasta acá Hasta América Es decir Todos Los países Nos estamos Viendo Bajo la influencia De un gran hermano Que Más allá De la serie televisiva O todas esas tonterías Que se hacen En televisión Aquí En el resto del mundo En España Y no sé qué otra En Alemania también Que yo tenga Conocimiento El gran hermano Significa La mirada Del estado Sobre el individuo Para mantenerlo Bajo un estado De opresión Y de control Permanente Es algo Que estamos viviendo Lo sabemos muy bien La tecnología Ha avanzado Nunca se imaginó George Orwell Lo que iba a suceder En el mundo De la tecnología Ni los contemporáneos A él Fue un visionario Fue un hombre Que tuvo Una mente Privilegiada Y clarificada De lo que iba a suceder En el futuro Y lo estamos viviendo Matices más Matices menos Pero estamos viviendo Ese mundo De control Permanente Y lo sabemos Muy bien Cuando usted está Ante una cámara O ante una pantalla De tele Perdón De computación O de computadora Sabe que del otro lado Puede haber Alguna mira O alguna escucha Y para qué vamos a hablar De todo lo que está sucediendo En el ámbito De los gobiernos Donde Los teléfonos Están permanentemente Controlados Y vaya a saber Cuántas cosas más Ahora que todo el mundo Con los celulares Toma imágenes Que en una Por un lado Son muy positivas Porque ayudan A veces Al accionar De la justicia Otras veces Se meten En terrenos Bastante Privados Y prohibidos Y bueno Suceden cosas Realmente Espeluznantes Vamos a hacer Una pausa Siguiendo con la música De Así hablaba Zaratustra Que hoy va a ilustrar Nuestro programa Porque yo dije Que mejor O sea Strauss Cuando compuso Esa música A comienzos Del siglo XX O a fines Del siglo XIX Jamás se imaginó Que iba a ser usada Por Stanley Kubrick Para ilustrar 2001 Odisea del espacio Pero como eso Se nos ha quedado En nuestra En nuestro cerebro Y en nuestras retinas Yo dije Bueno Vamos a hacer un pandante Una suerte De composición Un combo Completo Con la música Con aquellas imágenes Con la literatura Etcétera Seguimos escuchando temas O un fragmento De Así hablaba Zaratustra Y después Vamos a hablar De periodismo Y vamos a hablar De 1984 1984 Y vamos a hablar Y vamos a hablar Y vamos a hablar ¡Gracias! 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 Un momento de Así Hablaba Zaratustra que hoy nos ilustra musicalmente en este programa en el cual estamos encarando cierto análisis de 1984, el libro de George Orwell, y además tratamos de acercarnos a lo que es el periodismo. En el libro de George Orwell existen cuatro ministerios, el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Abundancia, que se encargan de vigilar y de modificar toda acción que perjudique o desacredite al partido. Es decir, el bien común de los ciudadanos no estaba contemplado. Había que dominar a esa masa para poder seguir ejerciendo el poder. Es decir, esos gobernantes que estaban detrás de la pantalla del gran hermano, a quienes en ningún momento se los identifica personalmente o puntualmente, específicamente, lo que querían en realidad era el poder, el poder, el poder. Bien, me estoy acordando, después de hablar de tantos ministerios del amor, de la paz, de la verdad y de la abundancia, que Chávez o Maduro, en Venezuela, decretaron el Ministerio de la Felicidad. Y también me acuerdo de aquello que se hizo en el pasado gobierno, bajo la dirección de Ricardo Foster, que fue el Ministerio del Pensamiento. Es decir, los regímenes autoritario, o los gobernantes autoritarios, tratan de ingresar en la mente de los, cuando no en los bolsillos, de los gobernados y ejercer un control absoluto sobre los súbditos o, si no, la gente que integra el Estado, los ciudadanos comunes. Hay que considerar que en la época de George Orwell, no imperaban lo que todavía en este momento está, por suerte, tan en vigencia, que ya nos estamos pasando para otro lado, de los derechos humanos. Recuerde que George Orwell escribió este libro inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando recién se estaban conociendo los atroces crímenes que habían llevado a cabo los alemanes, por un lado los nazis, por un lado, y todavía no se sabía lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, donde morían gente a granel. Pero con un régimen de derecha y un régimen de izquierda estaban haciendo exactamente lo mismo, con los ciudadanos medios. Y no había tanto sentido de lo que fueron, o lo que son después, o lo que fueron después los derechos humanos. Es decir, usted sabe muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas decretaron o lanzaron eso que se llama derechos humanos, y todo eso ha significado un avance muy grande para el individuo común en esta parte de Occidente. En ese momento, George Orwell no lo previó. Evidentemente, él tenía una mirada muy negra, muy oscura de lo que era el ser humano, y de lo que podían llegar a ser los distintos estados totalitarios. Es decir, en ningún momento se habla, en 1984, de la posibilidad de que los ciudadanos comunes alcancen una suerte de libertad. Él, el personaje, Winston Smith, que es un empleado del estado del momento, de ese gran hermano, en un momento dado se da cuenta de que no puede ser lo que está sucediendo. Pero bastante, de una manera bastante dócil, se deja llevar por lo que indica el partido. Pero después se enamora y, bueno, empiezan a aflorar en su mente diferentes posibilidades de rebelión. Recuerde que George Orwell escribió inmediatamente después un libro que se llamó Rebelión en la Granja, donde los seres humanos, lo peor del ser humano, está representado por distintos animales. Un libro que desde ya le recomiendo, porque a lo mejor, o quizá 1984, que si bien es fascinante, puede resultar un poco denso, pesado. En Rebelión en la Granja, usted se va a encontrar con un libro desopilante, donde ve reflejado los distintos aspectos de los gobernantes, autoritarios, dictatoriales, o totalitarios y dictatoriales, pero con un sentido del humor que lo hacen un tanto más digerible. Bueno, eso es una digresión aparte. Vamos a seguir hablando del gran hermano y que su presencia representa mantener el poder a cualquier costo. Eso es lo que George Orwell describió en 1984. La gente trabaja para el partido. La gente desempeña un trabajo asignado por el partido. Reciben casa, ropa, cupones para comida, pero de muy mala calidad. El ciudadano medio, que en ese caso se llama proles o proletarios, está muy maltratado, muy maltratado. Es decir, la actitud misantrópica o misántropa que tenía George Orwell está muy bien marcada. Él había sido combatiente, fíjese usted, se había alistado en las brigadas en la Guerra Civil Española. Él era inglés, había luchado en la Guerra Civil Española del bando republicano y ya había visto mucho del mundo. Además, había sido corresponsal de guerra. Un hombre que murió muy joven, murió en 1950, devastado por su circunstancia de vida, pero había visto ya muchas cosas del mundo. Se había dado cuenta que el mundo era tremendo. Había vivido la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, había vivido la Segunda Guerra Mundial. Y si bien en 1950 recién se estaban dando los primeros aportes del juicio de Nuremberg al mundo sobre lo que había pasado con los nazis y lo que estaba pasando con los soviéticos, él tuvo la visión de que el ser humano, el ser humano en general, deja mucho que desear. Eso lo plasmó en 1984 y eso es lo que hoy tratamos de hacerle llegar a usted. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 Es tiempo de vacunarse contra la gripe. ¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal? Mujeres embarazadas, mamás antes de recibir el alta de maternidad, niños de entre 6 y 24 meses, equipos de salud y personal estatal, adultos desde los 65 años y personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas. La vacuna es gratis y obligatoria para estos grupos de riesgo en más de 800 vacunatorios de toda la provincia. Consultá tu centro de vacunación más cercano en prensa.cba.gov.ar Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal. 93.3 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, quiero recordar el lema que guía todo el libro de George Orwell. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Es tremendo lo que en 1940 y pico escribió George Orwell vislumbrando un futuro que lamentablemente para muchos gobiernos, para muchos, no para todos, se está llevando a cabo, ha intentado llevarse a cabo. Yo les comencé el programa leyendo un fragmento, un fragmento que me pareció que era valioso porque ahí se planteaba lo que es este libro de George Orwell. Y ahora voy a proceder a leerles otro fragmento que me parece que es muy significativo sobre lo que George Orwell quiso en ese momento decirle a la humanidad. El partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás, dice uno de los personajes, solo nos interesa el poder, no la riqueza ni el lujo, ni la longevidad ni la felicidad. Solo el poder, el poder puro. Ahora comprenderás, le dice a otra persona, lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Es decir, esta gente de 1984 es mucho más cínica, admite los motivos. Sigue diciendo, pretendían, y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y por un tiempo limitado. Y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Bien, me suena algo conocido. Nosotros no somos así, dice la gente de 1984, del gran hermano. Sabemos que nadie se apodera del mundo, perdón, sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. Bueno, por lo menos es sincera la gente esta. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme? Le dice Winston, que todavía está convencido en la primera parte del libro, de que él está haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo para ese gobierno que los está manejando, los está dominando como borregos o como corderos, y que todavía no se ha dado cuenta que se puede y se debe revelar. Hay dos estratos dentro de esa sociedad, la sociedad del gran hermano. Están los proles, que es la parte más despreciable de la sociedad, a quienes el gobierno les da de comer o el Estado les da de comer, los mantiene, pero los mantiene también en una ignorancia supina para que a nadie se les ocurra revelarse. Y después están los funcionarios medios como Winston Smith, que vive un poco mejor, es manejado por el gran hermano, pero como tiene un poquito más de cultura, se está dando cuenta de que no tiene que aceptar todo de esa manera. Es decir, mucho, mucho de lo que usted lee en 1984, o el gran hermano, es lo que en este momento, en estos últimos años, se viene dando en esta parte del mundo. Es decir, no solamente los ciudadanos, sino los periodistas, el periodismo viene apoyando para que el ciudadano medio se instruya, se eduque, se dé cuenta de cuáles son los manejos de los gobernantes. Y si a usted no le gusta el periodismo, lo lamento. El periodismo, el buen periodismo, el serio periodismo. No voy a decir el objetivo periodismo, porque es muy difícil ser objetivo. Siempre hay una línea bajada. Si no es la del medio, es la de los anunciantes, etcétera, etcétera. Pero le aseguro que hay periodistas serios, que eso es lo importante. Bueno, el buen periodismo está colaborando aquí y en otras partes para que usted, para que yo, ciudadanos medios, podamos educarnos un poco mejor. ¡Gracias! 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 Bien, nos vamos a la actualidad artística y cultural en la ciudad de Córdoba, en el Teatro del Libertador, el próximo día 6, es decir, pasado mañana, se presenta la Harvard Radcliffe Orchestra, un conjunto que viene desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos y que es muy reputado, es muy valioso por lo que dicen. No, yo no lo he escuchado. Lo he escuchado en YouTube. Usted puede escucharlo en YouTube y realmente son valiosísimos, son grandes músicos todos los que integran esta orquesta. El ballet oficial más el coro de cámara, con la dirección de Cristina Gómez Comini, el fin de semana que viene, hará una puesta en escena de sus trabajos, que en este caso lleva el título de Dos Dimensiones, con música de Debussy, de Ligeti y de Johannes Brahms. En el Teatro Real, recuerde que del 7 al 11 de junio, junto a otras salas y a otros espacios de la ciudad de Córdoba, se pone en escena el festival Pensar con Humor. Bien, nos alegramos del premio Formento a Alberto Manguel, o Manguel, es el director de la Biblioteca Nacional, en este momento un hombre de letras, un hombre de pensamiento, que me llena de orgullo saber que es reconocido en el mundo entero. Otra cosa, si usted quiere escribirnos, recuerde mi mail, es jorgelinalagos, todo junto, jorgelinalagos, arroba gmail.com. Y si tiene alguna dificultad para escuchar Radio Pascal, puede hacerlo a través de internet por Radio Pascal VPEDUAR, es decir, online. Bien, hay un libro que me acaba de llegar, que tengo que comentarlo, quiero comentarlo, es de Gladys Eppi Fernández, una autora cordobesa, muy conocida ella, una educadora, que ha escrito mucho para la gente joven y para los padres sobre el tema. Y esta novela se llama Hay Madres, si hoy nos vieras. Un trabajo, sentido, emotivo sobre su vida, una suerte de carta a su madre, donde ella va narrando las circunstancias de su vida, de sus hermanos, con mucho sentido de lo emotivo, de la emoción, del cariño que le significa a la familia, del amor que los une, desnuda un tanto su alma en las distintas facetas de su vida, como esposa, como madre, como docente. Y bueno, realmente es un libro muy simpático, muy emotivo que usted puede adquirir en las librerías de Córdoba. La librería Maidana, libros, lo tiene. Hay Madres, si hoy nos vieras, de Gladys Eppi Fernández. Bien, a ver, de las dos películas que esta semana se han estrenado, quiero decir, para usted, para mí, para un público de nuestra edad y de nuestro pensamiento, de nuestro criterio. Hay dos filmes muy divertidos, uno muy divertido, y el otro muy emotivo. Colosal, con la deliciosa Anne Hathaway, es una historia de ciencia ficción, mezcla de comedia, muy diferente a lo que usted ha visto en los últimos tiempos, pero la va a pasar realmente delicioso, porque ella y el guionista y el director realmente han hecho un muy buen trabajo. Y la otra película se llama Reencuentro, o el Reencuentro, con dos Catherine's de el cine francés. Una es Catherine Deneuve, y la otra es Catherine Trott, la actriz de Marguerite, o Margarita, aquella cantante que desafinaba absoluta y totalmente, y que está basada en la película, en un hecho de la vida real, de una cantante neoyorquina, que se empeñó en cantar en público cuando no tenía idea de lo que era la afinación. Y después esa misma historia la tomó Meryl Streep y la llevó al cine hace un año o dos. Bueno, estas dos Catherine's hacen una historia realmente conmovedora sobre dos mujeres que se han encontrado, reencontrado, que han perdido su vida en común por distintas circunstancias del destino, y después cuando una de ellas está pasando una situación tremenda, se reencuentran y vuelve a florecer ese amor amical que las había unido en algún momento. Meryl Streep Meryl Streep Meryl Streep Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hace pocos días estaba yo en una empresa de aviación preguntando, haciendo unas preguntas y se acerca una niña, una muchacha muy linda, el mostrador, pidiendo este precio de pasajes para Venezuela, ida y vuelta. Y cuando le pidieron el nombre, ella dio el apellido Dudamel. Y entonces yo me atreví, le dije, perdoname que te lo escuché, pero tenés algo que ver con Gustavo Dudamel, soy prima, me dijo. Bueno, a mí, como cholula que soy, se me cayeron las medias porque le dije, es lo mejor que hay en este momento en dirección de orquesta, de música clásica y popular. Pero Gustavo Dudamel junto a Charles Dutois y algunos, Barenboin, nuestro Barenboin, muy pocos en este momento pueden decir que tienen el nivel de calidad que tiene Gustavo Dudamel al frente de la joven orquesta Simón Bolívar. Bien, nos vamos a nuestras empresas amigas que participan en este programa. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gotzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, poné tu cabello en las expertas manos de Daniel Gotzi que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar Galileo, en la zona norte de la ciudad, un lugar de encuentro de la más alta calidad. En Avenida Gauss, al 5700, tenés una librería, un restaurante y el cine los días martes y jueves. El próximo martes, 6 de junio, un estreno de una película que se ha visto en Netflix, que yo la he visto, y que la gente aplaude porque es una historia muy conmovedora. Basada en una novela de Luz Gavás, se titula Palmeras en la nieve, y tiene como protagonista a esa hermosa muchacha española que se llama Adriana Augarte, la del tiempo entre costuras. Trabaja mucho en televisión, es una excelente actriz y es una bellísima mujer. La acción transcurre en la isla de Fernando Poe, en la Guinea Ecuatorial, es una historia romántica y seguramente usted la va a pasar muy, muy bien. Y el 8 de junio, en esa misma sala, se estrena No se metan con mi vaca, una película francesa del año 2015, que tiene, entre otros protagonistas, a Lambert Wilson. Yo también la vi, realmente es un encanto de película, es muy divertida, es un árabe, un musulmano, no me acuerdo, perdón la digresión, pero no me acuerdo bien, que tiene que trasladarse por Francia con su vaca para llevarla a una feria, para que compita, y todo eso da pie para unas situaciones realmente disparatadas, es muy divertida. Se llama No se metan con mi vaca. Bien, Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus tres direcciones, de Anfune 150, de Anfune Cibeles Árfiel, y en Hipermercado Libertad, de Poeta Lugones. Y el libro de la semana, es el que acabo de comentar, se titula Ay, Madre, si hoy nos vieras, de Gladys Cepi Fernández. ¡Suscríbete al canal! 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 España. El periodismo de iniciativa que arroja asuntos al ruedo de la información y de la vida. Más bien, lo que hay es un seguidismo abúlico de la nota de prensa, la convocatoria en la sede del partido. Lo que suele haber, no siempre pero a menudo, son declaraciones o actuaciones de políticos y toma de postura de los medios a partir de eso, con aplicación inmediata además casi automática de las filias y fobias donde se alinea cada cual. Bueno, yo quiero decir una cosa, haciendo una salvedad, que en Argentina hubo alguien que no fue, es decir, fue un hombre de medios, fue un periodista, también se vendió al mejor postor, fue un hombre muy controvertido, se llamó Natalio Botana. Natalio Botana, el creador del diario Crítica, que falleció muy joven en 1940 y pico. Pero él dejó una frase que a mí me sirve como lema para tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Él dijo, basándose en una frase de Sócrates, dijo lo siguiente, Dios me puso sobre la ciudad como a un tábano sobre un noble caballo, para picarlo y tenerlo despierto. Es decir, ¿para qué sirve el periodismo? Para alertar a los ciudadanos y además para indagar un poquito más profundamente en lo que hace el gobierno o lo que hacen los que detentan el poder. Yo no lo veo para nada mal. El gobernante, la autoridad que se moleste por esto es por algo. ¿Qué quiere que le diga? Es por algo. Y hay periodistas serios en la Argentina. Por ejemplo, Jorge Fernández Díaz. Por ejemplo, Hugo Alconadamón. De investigación digo, que hasta ahora nadie ha podido refutarlos. Carlos Pañi. Natalia Aguiar, que escribió el señor de la corte que acabo de leer sobre Lorenzetti. Léalo e infórmese un poco más. Claro, si uno se va dejando llevar por lo que dicen los medios en esos noticieros frívolos y que no profundizan, por supuesto que va a tener una opinión diferente. Pero lea, 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 hable con gente que conoce del tema y va a ver cómo su actitud y su criterio va a ir modificándose. Porque no queda otra. Está Nico Guiñasqui también, Claudio Saboya, los periodistas de Clarín. Si a usted alguien le dice, sí, claro, si lees solamente Clarín, vas a tener una mirada. No, no hay que leer solamente Clarín. Hay que leer diarios serios, no solamente Clarín. Y finalmente, para terminar este breve bloque, le voy a decir lo que dijo George Orwell en su momento sobre el periodismo. Escuche. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Repito. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Esperanza, ¿qué dice la 15? itorias. No, no, no. Música 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 Bien, Pérez Reverte es uno de los hombres más críticos es un misántropo por otra parte, vamos a decir la realidad es uno de los hombres de letras más críticos que yo he escuchado en los últimos tiempos hay otros, pero no son tan tremendos como él recuerde que ha tenido 20 años como corresponsal de guerra y como él dice ha visto todo, ha visto todo y si ha mantenido su cordura es entre otras cosas por la lectura y por su afición a la navegación es un gran navegante solitario entre otras cosas la semana pasada en la revista de La Nación del domingo 28 de mayo él encabezó o se encabezó esa larga nota que le hizo Loreley Gafoglio con lo siguiente, con esta opinión las redes sociales están llenas de gente con ideología pero sin biblioteca es decir, cualquiera opina lo que se le ocurre cosa que no está para nada mal pero claro, con el riesgo que eso significa cuando la gente no está capacitada para pensar porque la educación es justamente ayudar a pensar un tanto mejor al pueblo o no bien, entre otras cosas él habla de lo que vivió en las guerras y se pudo de alguna manera oponer a las atrocidades que él ha visto él dice que no, tenía que salvar su pellejo en algún momento tuvo incluso que tomar un arma en Eritrea ante una circunstancia muy peligrosa y tuvo que matar a alguien, tuvo que matar a seres humanos es un hombre que está más allá del bien y del mal y para mí es un gusto leerlo porque o verlo en televisión y escucharlo porque creo que dice lo que una persona de 65 años llega a esa conclusión después de haber vivido mucho y dice con respecto a dejar pasar cosas tremendas dice, otra cosa que he aprendido es que el remordimiento es muy raro y es fugaz y cuando él dice esto yo pienso en un Hitler en un Checescu, en un Stalin en tantos dictadores suelos que en América Latina han habido y que hay en este momento en África etcétera, etcétera, etcétera dice, otra cosa que he aprendido es que el remordimiento es muy raro y es fugaz por higiene mental siempre se encuentra un justificativo para no sufrir y al final todo el mundo desde aquel que va borracho y atropella a un niño al que mata para robarle el reloj encontrará un pretexto para alivianar esa carga en la conciencia y me acordé de Crímenes y Pecados de Woody Allen cuando el personaje había matado o había hecho matar a su amante para que no lo molestara y al principio no podía mirarse en el espejo al día siguiente y después ya empieza a mirarse y después ya empieza a hacer una vida normal son los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos que no son plausibles para nada pero bueno, este hombre que es un hombre de vida más que de letras es un hombre de vida, de haberla vivido y de vivirla tiene estos criterios o tiene estos pensamientos y me parece que vale la pena que yo se los comente le pregunta a la periodista La Alta Cultura volverá a ser para una élite hablando de que justamente en este momento la gente no lee la gente no se educa los gobiernos les importa un pito todos los chicos están con los celulares todo se picotea es decir, la información llega sí, todo el mundo sabe lo que está pasando pero hay que ver con qué criterio lo disierne bien, él dice en un momento la cultura tal y como la hemos entendido desde Homero hasta ahora como mecanismo que tira de la sociedad como referencia moral, intelectual y salvación del hombre está condenada a muerte creo que transmutará en una especie de híbrido donde se mezclarán Borges con la telenovela mexicana la Mona Lisa con la Venecia de los turistas será una cultura sin jerarquización donde para la gente tendrá igual importancia una selfie en la Torre Eiffel que asistir a un concierto en la Ópera de Viena la paradoja es que la cultura ha accedido a lugares impensados pero todo ha debido devaluarse para tornarse accesible con lo cual lo positivo de la cultura está totalmente perdido Estás escuchando Radio Pascal 93.3 Es momento de profundizar los cuidados para prevenir la gripe Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo No es recomendable que te cubras con las manos ya que favorece la transmisión del virus Ventilá los ambientes y permití la entrada del sol en casas y lugares cerrados Mantén limpios picaportes y objetos de uso común Ante cualquier síntoma consultá a tu médico Guardá reposo Tomá abundante agua y no te automediques Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba Estás escuchando Radio Pascal 93.3 2 o 2 o 2 o 2 o 2 ¡Gracias! 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 Y que cruzaba el espacio y que iba a quien sabe a dónde se usaba la música de El Danubio Azul. Quisimos de alguna manera rendirle un homenaje al cine de ciencia ficción como fue para mí la mejor película de la historia de la ciencia ficción que fue 2001 Odesía del Espacio. Y bueno, yo dije, vamos a aprovechar esa música haciendo un Pandant con 1984, un libro, una novela de ciencia ficción política, de ciencia ficción social y al mismo tiempo vamos a hablar del periodismo. Porque George Orwell fue un hombre del periodismo, fue un corresponsal de guerra y vio como todo se une con todo, es notable. Hay que encontrarle el lugar, hay que escarabar un poquito y darse cuenta de que todo tiene que ver con todo. Y es así, es así. Hoy hemos querido hablar entonces, repasar, porque se conmemoran en estos días dos fechas importantes, el 7 de junio es el Día del Periodista, el 8 de junio los 66 años de la primera edición de 1984 de George Orwell. Hemos querido hacer un programa donde se celebren las dos cosas, se conmemoren, se recuerden, se tengan en cuenta. El buen periodismo existe, aunque usted no lo crea. Hay buen periodismo aquí y en otras partes del mundo. Se lo dice una periodista que tiene casi 40 años de carrera y que si tiene que hacer concesiones son las mínimas imprescindibles como para seguir funcionando. Nadie es totalmente objetivo dentro del periodismo. Se lo digo yo, se lo aseguro, no voy a entrar en detalles. Todos respondemos a una empresa, todos respondemos a un medio, todos respondemos a un sponsor, todos respondemos a una pauta publicitaria. Y hay que callarse algunas cosas a veces. Acá no es la nata, no todos podemos ser lanatas, donde dice lo que se le ocurre y a veces ataca al mismo, a la misma empresa que le pone en la pauta publicitaria. No es fácil. No es nada fácil. Pero le aseguro que hay periodistas serios. Y además, si no leyó 1984, no se la pierda, porque allí, 60 y pico de años atrás, un visionario se dio cuenta de lo que iba a suceder. Quizás sin tanto derramamiento de sangre, quizás sin tanta tortura física, pero que la tortura psicológica la tenemos todos los que pensamos y tenemos un poquito de conciencia, le aseguro que es así. Quizás no se cambie el mundo, pero puede ayudar a las futuras generaciones a ir modificando muchas cosas. Hablando de cambio, de acuerdo a la frase que nos está en este momento desde hace ya varios años, engalanando el programa. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia, lo dijo Cervantes a través de su Don Quijote. Gracias por ver el video. Y el aval de Diego Quiroga, la presencia de Matías Sáenz en los controles. Gustavo Seifer en el apoyo logístico que me da todas las semanas. Y me despido de ustedes hasta el próximo domingo, en que a partir de las 11 de la mañana, si no hay un corte de PEC mediante, estaremos aquí nuevamente en 93.3 Radio Pascal FM, dependiente de la Universidad Blas Pascal. Chau, hasta siempre. Las estrellas celosas nos mirarán pasar.